¿Qué va a encontrar? Risas, diversión, la va a pasar muy bien. Es una obra muy divertida que se llama Mujeres que Aman Demasiado, que son mujeres que se juntan y en una noche de copas se confiesan un montón de situaciones que van llevando a situaciones completamente disparatadas y de risa. Y bueno, está muy bien hecha la obra, muy bien hecha, escrita por Eduardo Grilli. Y bueno, en este caso el grupo Esopo, que hace más de 25 años que está con el tema del teatro de humor. Está bajo la dirección de Alejandro de Giorgi. Las demás actrices son Nori Hummeler, Mónica Mantaras, Silvia Paredes y yo, Graciela Iturraspe. Así que la gente que venga, que la va a pasar de 10. ¿La primera vez que nos presentan aquí en San Carlos? Acá en San Carlos es la primera vez que nos presentamos, así que tenemos mucha expectativa, mucha gente conocida, conozco mucha gente en San Carlos. Así que, bueno, estamos muy felices por estar acá. Hermoso el teatro. Así que, bueno, esperemos que rompamos San Carlos hoy. Vamos a ver. Cuán importante para ustedes, para la gente del teatro, volver al teatro después de lo que nos sucedió con la pandemia, estas ausencias del arte, de la cultura. Y bueno, deben estar felices, me imagino. Estamos felices. Fue todo un proceso porque esta obra comenzó a ensayarse en el 2019. Después tuvo que interrumpirla y retomarla, y retomar sobre cosas que habíamos olvidado. Tal cual. Y volver a empezar. Y volver a empezar, sobre todo teniendo un texto tan sólido que nos permitió jugar un montón. Y también fue un desafío porque hemos probado muchas cosas para que hoy tengan el resultado que tienen arriba del escenario. Y por sobre todo también jugar con el humor en estos tiempos en que la gente desea reírse. Y también pensar un poquito porque una cosa no quita la otra. Sí, deja una reflexión que es muy cómica. Después al final más de uno va a hacer la tarea. Va a hacer una tarea muy cómica. Que se dan al bar. Sí, sigue. Esto sí. Después, en el momento que salgan, si se reúnen amigas, lo van a comentar porque realmente tiene un final abierto en ese sentido para el público que está muy bueno. Está muy bueno porque nos atraviesa toda la temática de la obra. Sí, no solamente a las mujeres. No, no. Los hombres están presentes todo el tiempo. Todo el tiempo están los hombres presentes. Todos los hombres presentes. ¿Y cómo fue el trabajo del grupo durante la pandemia? Digo, ¿hubo ausencia? ¿Se mantuvo el grupo? Responde usted que estuvo más en el proceso. Y hubo de todo un poco. Nosotros nos reunimos mucho por Zoom. Hemos ensayado mucho por Zoom. Obviamente faltaba la parte del director, que es la puesta en escena. Y bueno, ir afinando todo lo que faltaba afinar. Pero bueno, tuvimos mucho trabajo de Zoom, de reunirnos prácticamente dos o tres veces por semana. Y bueno, después cuando logramos ponernos con Alejo, bueno, ya empezaron a surgir otras cosas que obviamente te la dará en escenario y te la da la puesta en escena, que te da otras libertades y otras cosas, que obviamente el trabajo por Zoom se hizo un poco pesado. Pero bueno, todos teníamos ganas de salir a actuar. Y ese trabajo por Zoom hizo también que esté el texto mucho más digerido, que esté aprendido y que directamente podamos dedicarnos a jugar con eso ya sabido. Exacto. Sí, sí, tal cual. El teatro tiene también la magia del detrás del escenario, que es el vínculo que se genera entre los actores. Podemos decir que es un vínculo de familia. ¿Cuán importante para ustedes poder volver a la actuación y poder generar esos vínculos nuevamente? Sí, sí, eso es fundamental. Nosotros con las chicas, nosotros somos dos, somos actrices invitadas del grupo Esopo, que ellas ya tienen 22 años haciendo, yo también hace 22 años, pero no participando con este grupo, ya tenemos cuatro obras montadas, que bueno, gracias a Dios ya nos conocemos, ya estamos todos un poco aceitados, el grupo, así que estamos felices y nos divertimos mucho nosotros, que eso es lo importante. Y la gente es lo que percibe, que realmente hay diversión arriba del escenario y la gente lo percibe y bueno, y ese es el fruto del aplauso y del buen momento que van a pasar. Si Dios quiere, vamos a ver. Esopo, ¿de dónde es este grupo? De la ciudad de Santa Fe, durante muchos años este grupo funcionó en la Casa del Maestro. Hoy no está funcionando más en la Casa del Maestro y vamos por diferentes salas, circuitos de sala, haciendo nuestro trabajo y proponiéndolo. Tal cual. Bueno, la verdad que les deseamos lo mejor y les agradecemos por estos minutos y nos vamos a quedar a compartir la obra. Sí, y espero que la disfruten como nosotros haciéndola.